Un poquito, ¿eh? Solo para que termine la fruta, ya está. Ahí está. No, 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 basta. Bueno, uno más. Basta. Ya está. Papá está con la foto. Está rico. Míralo, papá. Está rico. ¡Qué rico! Otro. ¡Qué rico! ¿Qué hace el abuelo? Otro. Venga, venga. ¡Qué rico, qué rico! Ese para usted. Vas a ser generoso vos. Vas a compartir siempre. Vas a ser una persona generosa.